Ay ya, el video de Flaminita Freddy ya llegó Al fin Vemos como va la partida Ya empezó a cantar Foxy, Dios mío Cállate Estaba practicando Y me salió la partida Antes estaba practicando Y me salió la cuestión de It's Me En la cara con Con la cara de Bonnie Y la de Freddy Mmm 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 ¡Gracias! Voy a tratar de no hablar para escuchar los mayores ruidos, yo si no no sé cuándo se van a mover los energéticos. No les siguen todos ahí. Uy, dos AM. Y no se ha movido nadie. Muy tranquilo el juego, la verdad. Este juego no lo voy a hacer con música porque si no no escucho los ruidos. Roblox, por ejemplo, sí. Eso sí voy a hacer con música. Todo bien tranquilo. No. 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 No se ha movido nadie. No. 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 Yo había jugado estos juegos antes de que los grabaras pero Yo estaba la noche 4 de este juego y lo desinstalé Ahora lo instalé de nuevo y se me arrenició todo tú no 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 ah fue chica pues sí que había sido un bunny bunny o bunny chicos está ahí fox y no sé a móvil Me gustaría tener el rastreador ese para saber dónde están los animatrónicos. ¡Hala! ¡Hala, conejo! Chico, está en la cocina. ¡Hala, conejo! ¡Hala, conejo! ¡Hala, conejo! ¿Dónde está Bonnie? ¡Hala, conejo! ¡Hala, conejo! ¡Hala, conejo! Se me fue Bonnie. No sé si me voy a tener que pasar por la cámara uno de otra vez. Bueno, eso creo. ¡Hala, conejo! ¡Ah, conejo! ¡Hala, 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 conejo!